Hola, hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase te tengo que hacer mención, sí, te tengo que hacer mención de dos fechas muy importantes que celebramos este mes de junio y la primera fecha es el día del padre. Te voy a contar algo breve sobre esta fecha. Pues aunque existen diferentes versiones sobre el origen de esta fecha, la que más se menciona en diferentes textos es la que tiene como protagonista a la estadounidense Sonora Esmar. Pues ella en el año 1909 eh al ver que su progenitor era padre y madre para ella y sus hermanos pues quiso rendirle un homenaje y no solamente a él sino a todos los padres que se esforzaban por sacar adelante a sus menores hijos pese a las dificultades. En un principio ella quiso que esta fecha se celebre el cinco de junio. Fecha que coincidía con el cumpleaños de su papá. Pues ella eh consideraba que todos los hombres como su padre que se sacrificaban día a día por darle lo mejor a sus hijos pese a todas las dificultades que se presentaba eh ellos se merecían pues recibir un tributo por su entrega y sacrificio. Sin embargo esto no se dio sino hasta el año mil novecientos noventa y seis cuando el entonces presidente estadounidense Lyndon Johnson firmó una proclamación para que el día del padre se celebre en su país cada tercer domingo de junio. Pero esta fecha no solo se quedó en Estados Unidos sino que también trascendió a diferentes partes del mundo como nuestro país en el cual también nosotros rendimos un merecido homenaje a todos nuestros papitos el tercer domingo de junio. Y esta fecha ya está cerquita para poder homenajearlos. La segunda fecha que te tengo que hacer mención es el día día del campesino. El día del campesino se celebra en el Perú cada veinticuatro de junio a fin de rendir homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que se sacrifican cumpliendo un trabajo arduo en el mundo del agro. Esta actividad es tan importante para nuestro país. La celebración tiene origen en el día del indio que fue decretado por el expresidente Augusto Veleguía para resaltar la importancia del hombre delante. Ya en el gobierno de Velasco y tras la promulgación de la reforma agraria este nombre fue cambiado por el que conocemos en la actualidad como el día del campesino. No te olvides de estas fechas muy importantes. El tercer domingo de junio, el día del padre. Veinticuatro de junio, día del campesino. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de geografía. El tema que abordaremos hoy, fenómenos y desastres fenómenos naturales. ¿Qué son los fenómenos naturales? Los fenómenos naturales son cambios que sufre la naturaleza, que se dan por sí solos. En algunos casos estos cambios ocurren porque la naturaleza se ve forzada, ya que ha sufrido daños causados por el hombre. Como por ejemplo, se remueve en la tierra, talan árboles, desvían ríos y producen grandes contaminaciones, pues todo esto aprovecho y conveniencia de los mismos. Entonces, ¿qué son los desastres naturales? Pues se llama desastres naturales a los cambios repentinos y violentos del medio ambiente, causante de significativas pérdidas materiales y de vidas humanas y producto de accidentes ambientales que no son ocasionados directamente por la mano del hombre, tales como terremotos, tsunamis, vaguadas, etcétera. Se habla así de desastres cuando ciertas condiciones ambientales se van a los extremos, rebasando los límites de lo considerado normal. Aquí podemos ver una imagen en la cual nos está representando algunos desastres naturales. Si bien es cierto, no interviene pues la mano del hombre para ocasionar esto, pero si la propia naturaleza ya muchas veces cansada de tanta contaminación y después como ejemplo que teníamos la tala de árboles, la contaminación ambiental, el remover la tierra, pues llega un momento en que la misma naturaleza nos da una respuesta a esto. Desastre natural. Desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas, ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros. ¿Cuáles son las causas de un desastre natural? Pues las causas de un desastre natural no siempre son determinables o simplemente responden a factores ambientales que resulta imposible predecir. Así es posible explicar que los terremotos se deben al movimiento de las placas tectónicas terrestres, pero no cuándo ni dónde se producirá el siguiente o de cuánta intensidad será. Si bien es cierto, nos dicen que estos movimientos son a causa cuando se van acomodando estas placas tectónicas. Cuando hay un movimiento como el temblor que es mucho más suave, estos se van acomodando de a poco, pero dan movimientos más bruscos, es decir, cuando tratan de acomodarse estas placas tectónicas bruscamente, es donde se producen pues estos terremotos, ya sean pues de mediana o gran magnitud. ¿Cómo se clasifican los desastres naturales? Los desastres naturales pueden clasificarse conforme a su naturaleza en deslizamientos de masas, pues se llama así a los aludes, avalanchas y otras formas de deslizamiento o corrimiento de masas terrestres, como piedras, montañas de tierra, lodo, etcétera. También está el fenómeno atmosférico, pues es aquellos derivados de condiciones atmosféricas o del clima, como pueden ser la sequía o las tormentas eléctricas, las ventiscas o los huracanes. Aquí tenemos una imagen de cómo puede ser pues estos huracanes que son muy destructivos y esto se ve más pues allá en Estados Unidos, en la parte pues de California, en esos lugares donde son más frecuente estas apariciones pues de estos huracanes, el cual pues también cobra mucho, mucha pérdida material y también pérdidas humanas. También están los desastres biológicos, como las pandemias y otras proliferaciones desordenadas de algunos organismos por encima de los demás, ocasionándoles la muerte en masa. ¿Cómo pudo ser la peste negra en la Europa medieval? Pues cuando hablamos de desastre biológico, nos dice pues que estamos hablando de pandemias y a la vez lo podemos relacionar con lo que estamos viviendo hoy en día. Si bien es cierto, estamos pues en estado de emergencia, viviendo también una de estas pandemias como el COVID, ¿verdad? el cual ha cobrado y sigue cobrando muchas vidas humanas. También están las erupciones volcánicas. Ocurre cuando el magma se viene de las capas profundas de la tierra, brota hacia afuera a través de volcanes, conformando nuevas capas de la superficie terrestre y quemándolo todo a su paso. Otro fenómeno es el fenómeno espacial, que se refiere a la caída de objetos desde el espacio sideral, como fue el caso del meteorito que impactó en Yucatán, México, y que supuestamente había extinguido a los dinosaurios. También están los incendios forestales. A menudo la sequía y el intenso sol, cuando no la presencia de residuos de vidrio o de otros materiales que sirven para concentrar los rayos solares, desencadenan enormes incendios que pueden devorar hectáreas de pastizales o incluso bosques a su paso. Están los terremotos, que son movimientos violentos y desordenados de la corteza terrestre, por acción de los movimientos tectónicos de la superficie terrestre. Pueden ser leves y ocasionar poco daño, o ser verdaderos sacudones que hacen colapsar edificios y montañas, y ocasionan otros desastres subsiguientes. También están los tsunamis e inundaciones. A menudo fruto de terremotos o de abruptos cambios climáticos, como las vaguadas, las tormentas, etcétera. Los tsunamis y las inundaciones respectivamente lo anegan todo a su paso, acumulando masa de agua que al liberarse puede arrastrar todo a su paso, o simplemente sumergirlo arruinando cosechas y destruyendo poblaciones. Los terremotos se da en las placas tectónicas de la corteza terrestre. En la superficie se manifiesta por un movimiento o sacudida del suelo y puede dañar enormemente las estructuras mal reconstruidas. Los terremotos más poderosos pueden destruir hasta las construcciones mejor diseñadas. Además, pueden provocar desastres secundarios como erupciones volcánicas o tsunamis. También están las inundaciones, que es un fenómeno natural causado por la acumulación de lluvias y agua en un lugar concreto. Puede producirse por lluvias continuas, una fusión rápida de grandes cantidades de hielo o ríos que reciben un exceso de precipitación y se desbordan. Y en menos ocasiones por la destrucción de una presa. Los tsunamis es una ola gigante de agua que alcanza la orilla generalmente de gran altura. Proviene de las palabras japonesas puerto y ola. Los tsunamis pueden ser causados por terremotos submarinos como el terremoto del Océano Índico del 2004 o por derrumbamientos como el ocurrido en la bahía Lituya, en Alaska. El tsunami producido por el terremoto del Océano Pacífico en el año 2004, batió todos los récords, siendo el más mortífero de la historia. El sismo es un temblor o una sacudida de la tierra por causas eternas. El término es sinónimo de terremoto seismo. Aunque en algunas regiones geográficas los conceptos de sismo o seimos se utilizan para hacer referencia a temblores de menor intensidad que un terreno. Tipos de sismo. Tenemos el sismo tectónico, que son aquellos producidos por la interacción de placas tectónicas. También está los sismos volcánicos. Estos acompañan a las erupciones volcánicas y son ocasionadas principalmente por el fracturamiento de rocas debido al movimiento del magma. Otro tipo de sismo es el sismo de colapsos, que son los producidos por derrumbamiento del techo de cavernas y minas. Generalmente estos sismos ocurren cerca de la superficie y se llegan a sentir en un área reducida. El aluvión es un desplazamiento de tierra, agua, lodo, melaza y en algunos casos acompañado de hielo que desarrolla gran fuerza y velocidad en su marcha hacia abajo. Últimamente se ha escuchado que debido al cambio del clima terrestre, muchos aluviones han tenido lugar en tierras de América del Sur, por ejemplo Chile. Hace poco tiempo hubo un aluvión que dejó soterradas muchas casas y personas. Igualmente en otras partes del mundo se han dado estos fenómenos. El huayco es un desplazamiento de rocas y lodo debido a fuertes lluvias que forman quebradas en terrenos que tienen precipitación a desnivel y debido a la desforestación arrastran grandes rocas acompañadas de tierras que no tienen ninguna protección como raíces de árboles. Es decir, acechan todo a su paso. La avalancha. Una avalancha o alud es un deslizamiento brusco de material, es decir, una mezcla de hielo, roca, suelo y vegetación ladera abajo. Las avalanchas pueden ser de piedras o de polvo. Las avalanchas son el mayor peligro durante el invierno en las montañas. Pueden recorrer kilómetros y provocar la destrucción total de la ladera y todo lo que encuentre a su paso. Erupción volcánica. Los volcanes son aberturas o grietas en la corteza terrestre a través de la cual se puede producir la salida de lava. Gases o pueden explotar arrojando al aire grandes bloques de tierra y rocas. Este desastre natural es producido por la erupción de un volcán y éstas pueden darse de diferentes formas. ¿Cuáles son las consecuencias de los desastres naturales? Los desastres naturales a menudo tienen consecuencias directas en la vida humana, ya que pueden costar la vida de numerosas personas, hasta cientos, miles o incluso millones dependiendo del caso, o pueden también desencadenar otros desastres a su paso. A continuación te invito a que veamos juntos el siguiente video para reforzar nuestro tema que está muy interesante, así que presta mucha atención. preocupación. ¿Qué es un del episódio que se ha que hay un delato de amigos a mi ¿Qué es un delato de amigos? ¿Qué es un delato de amigos que se ha desastres naturales. Esto se debe a diferentes motivos, principalmente su ubicación geográfica. Recordemos que el Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región de 40.000 kilómetros de longitud en donde se producen el 80% de los terremotos en el mundo a causa de las placas sectónicas sobre las cuales reposa. Gracias. Estos son desplazamientos violentos de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca que se movilizan a velocidades peligrosas. Se generan principalmente en épocas de lluvia y como hemos podido presenciar en los últimos años, pueden llegar a tener consecuencias devastadoras. Las inundaciones se producen generalmente a causa de lluvias intensas o fenómenos naturales como el niño. Estas representan un gran peligro para las personas que habitan las zonas afectadas, ya que no solo traen consigo destrucción material, sino también bacterias y enfermedades. El Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica, junto a sus vecinos Chile y Ecuador. Las placas tectónicas causan constantes temblores, pero cada cierto tiempo estos movimientos producen terremotos con la capacidad de destruir ciudades enteras. En el terremoto de Ancash, en el que se produjo un descomunal a luz de nieve y rocas que sepultó las ciudades de Yungay y Ramra Irka, fallecieron 69.000 personas y hubieron más de 150.000 heridos. 800.000 personas se quedaron sin hogar y el 95% de las viviendas se destruyeron. El niño extraordinario ocasionó pérdidas económicas de 3.500 millones de dólares, lo que equivalió al 6.2 del PBI anual del año 1998. Este sismo, que afectó a las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna, originó un tsunami que arrasó al sur de Camaná. El terremoto en el año 2007 causó severos daños en Pisco, Ica, Chincha y Cañete, con un saldo de 32.000 personas afectadas, 595 muertos, 230.000 viviendas dañadas y 52.150 totalmente destruidas. El fenómeno del niño costero dejó a pueblos enteros bajo piedras, barro y corrientes turbias de los ríos debordados. Catacaos prácticamente desapareció. Los reportes oficiales de INDECI señalan que en consecuencia del fenómeno, 162 personas fallecieron, 500 quedaron heridas y 19 desaparecieron. Soy Melissa Bermúdez. Gracias. Bien chicos, un tema súper interesante en el cual hemos podido aprender un poco sobre los desastres naturales y pues que en esta también en cierto modo pues interviene la mano del hombre, pero cuando hablamos desastre natural, pues todo esto es ocasionado por la misma naturaleza que muchas veces pues escapa de las manos del hombre, ¿verdad? Entonces nos dice que este término de desastre natural hace que referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionados por eventos o por estos diferentes tipos de desastres naturales como tenemos pues los terremotos, tenemos los aluviones, también están los huracanes, ¿verdad? También están pues la diferencia entre terremoto y un temblor, pues nos dice que el temblor es de menor magnitud a diferencia del terremoto, en la cual pues nuestras, las capas tectónicas se van acomodando muchas veces. Se dice que es mejor que haya un temblorcito, es decir, temblorcitos de a poco y se van acomodando pues estas placas suavemente a diferencia de que cuando son bruscamente y provocan estos terremotos, pues es donde se ocasionan grandes pérdidas materiales como también pérdidas humanas, ¿verdad? Pues este término de desastre cobra pues muchas vidas en en algunas ocasiones, como también tenemos pues como desastre natural a los huracanes que habíamos mencionado en el transcurso de la clase, que se ve mayormente pues allá en Estados Unidos por California, estos tornados que también arrasan con mucho material, arrasan casas y también pues vidas humanas. Es algo que nuestra naturaleza pues reacciona en un momento improviso, ya como acá lo hemos vivido también hace unos años atrás, el guay con todo este desastre natural que también cobró muchas pérdidas este humanas, pérdidas de animales, pérdidas materiales y lo que estamos viviendo también hoy en día, ¿no? Esta pandemia también que que es parte de este estos desastres naturales que se manifiestan. Un tema súper interesante, sé que has estado muy atento, ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Un desastre natural tiene consecuencias directas sobre la vida humana. Un desastre natural tiene consecuencias directas sobre la vida humana. Esto será verdadero o falso. Pues esto es verdadero. Los desastres naturales pueden cobrar muchas vidas. Los desastres naturales pueden cobrar muchas vidas. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Como lo habíamos mencionado, no solamente pues cobra muchas vidas, sino también muchas pérdidas materiales, sino también muchas pérdidas materiales. Las sequías e intenso sol provocan incendios forestales. Las sequías e intenso sol provocan incendios forestales. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Los terremotos son movimientos naturales. Los terremotos son movimientos naturales. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto también es verdadero. Continuemos. Completa las siguientes oraciones. Vamos a ver qué palabrita se han omitido en estas oraciones y vamos a colocarlas para darle la coherencia correspondiente. En la primera nos dicen, De masas se llama así a los aludes. De masas se llama así a los aludes. Estamos hablando de deslizamiento de masas. Se llama así a los aludes. Los terremotos se deben al movimiento de las placas tectónicas. Es cuando se van acomodando, ¿verdad? Puede ser, se van acomodando suavemente. Son aquellos pues esos movimientos llamados temblores, ¿no? Y cuando son bruscamente ya son llamados terremotos. Se llama al cambio repentino y violento del medio ambiente. Estamos hablando de... Se llama desastre natural al cambio repentino y violento del medio ambiente. Nuestra siguiente oración se habla de... Cuando ciertas condiciones ambientales se van al... Pues estamos hablando de... Se habla de desastres naturales cuando ciertas condiciones ambientales se van al extremo. Un tema súper interesante. No te olvides de enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. Y también pedirte que no bajes la guardia. Hay que seguir cuidándose. Y muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho.